La profilería es una disciplina profesional, es una ciencia y un arte. Tiene conocimientos científicos, anatomos, fisiológicos, tiene un componente sociocultural y psicológico y tiene fuertes cátedras profesionales que te permiten dar cuidados en todo el ciclo vital del individuo. La UEM tiene un sello bien importante que tiene prácticas tempranas. Tiene en primer año un fuerte componente de bases teóricas, tanto disciplinares como científicas. El plantel de profesores en general se está cautelando que haya profesores con grados académicos y con vasta experiencia profesional, tanto los de cátedra como los de laboratorio como los profesores que van a supervisar sus prácticas clínicas profesionales. Hay una infraestructura y uso de TICs bastante avanzado, con laboratorio de simulación, con talleres y con conocimientos que se adquieren en el aula y se aplican en forma inmediata. Un profesional con una formación ética, valórica y con mucha calidez hacia la atención de todos los usuarios que están a su cargo.